Ok. Bueno, pues hoy les vengo a platicar sobre un tema muy interesante que es sobre la salud ósea. Entonces, lleva por título alimentación para recuperar la salud en sus hueltos. No sé si alguna vez has escuchado sobre la osteopenia o tienes familiares, amigos o tú tienes algún diagnóstico de osteopenia. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes si tiene cura con los alimentos? ¿Y qué alimentos podrías consumir para revertirla y evitar que progrese osteoporosis? Así como también, ¿qué alimentos deberías evitar justamente para evitar que progrese osteoporosis? Y por último, ¿conoces qué estrategias de vida o estilo de vida tendrías que llevar a cabo para disminuir este diagnóstico? Bueno, pues ahorita te voy a comentar todo esto y espero que te interese muchísimo. Bueno, para empezar vamos a ver qué es la osteopenia. La osteopenia es una afección que se caracteriza por una disminución de la densidad mineral ósea. Esta osteopenia se ha visto que sin un tratamiento adecuado puede llegar a progresar a osteoporosis. Que justamente pues es la, esta porosidad, disminuye la densidad de los hueltitos, hacen más frágiles y tienen muchos riesgos a futuro. Se ha visto también que principalmente se diagnostican en adultos mayores y en personas o en mujeres posmenopáusicas. Esto y justamente porque pues tiene que ver con todo el estado hormonal, la alteración hormonal en cuanto a los osteoporosis. Se ha visto también que cuando ya hay un riesgo de osteopenia o un diagnóstico de osteopenia, hay mayor riesgo y bueno, y que aumenta al riesgo de padecer osteoporosis. Hay mayor riesgo de fracturas, principalmente en la zona de cadera y columna, que obviamente esto va a llevar a una morbi y mortalidad más delvada. También se asocia muchísimo con la disminución de la calidad de vida. ¿Esto por qué? Pues obviamente porque al tener alguna fractura, obviamente va a disminuir, digamos, la independencia que tenía la persona. O sea, va a haber una pérdida de independencia. También obviamente va a haber una depresión porque justo van a depender de alguien más para cualquier necesidad básica que se tenga que hacer. Y una discapacidad física por ende. Entonces, ¿la osteopenia se cura con la alimentación? La respuesta es sí, ya que al adoptar hábitos de vida saludables contribuye a mejorar la salud ósea. Esto incluye evitar, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, pero también seguir una dieta adecuada y equilibrada, justo rica en vitamina D y calcio, que son de los principales minerales de la masa ósea. Pero entre otros nutrientes que más adelante te voy a comentar. Además de realizar ejercicio físico moderado y adaptarlo a tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué alimentos debo consumir? Por ejemplo, si tengo osteopenia, si tienes algún diagnóstico de osteopenia. Entre ellos está los alimentos ricos en prebióticos, que justamente se encuentran en, por ejemplo, en las alcachofas, en los champiñones, en el plátano, en los espárragos, por mencionar algunos. Otro de ellos es el omega 3, que justamente se encuentra en el pescado azul, que son las jardinas, las anchoas, la caballa. Y también, por ejemplo, en el aceite de oliva y en el salmón. Después seguimos con la vitamina D, que seguro os he escuchado muchísimo sobre la vitamina D y los huesitos, la saludosa. Y bueno, sí, porque esta vitamina D favorece muchísimo la absorción de calcio en los huesos. Entonces, obviamente tenemos que tener una ingesta adecuada para que podamos absorber el calcio que ingerimos en la dieta. O sea, se ha visto o se sabe que la mayor parte de producción de vitamina D es proveniente de los rayos del sol. Entonces, unos 5 a 10 minutitos de exposición de brazos y piernas o manos, brazos y cara, dos a tres veces por semana sería lo ideal para tener esa producción de vitamina D en el organismo. Hay algunos alimentos ricos en vitamina D, que aunque no tienen mucha cantidad D, ayudan también a una buena, digamos, ingesta. Entonces, entre ellos está la sardina, por ejemplo, el pescado, el huevo. El huevo principalmente, la vitamina D se encuentra en la yema. También se encuentra en el aceite de hígado de bacalao, es muy rico en vitamina D y en el salmón. Otro de ellos es la vitamina E, que justamente este reduce el riesgo de fractura y desarrollo de osteoporosis. Y este principalmente se encuentra, por ejemplo, en el aceite de oliva extra virgen, en las almendras, en las avellanas. Y también en algunas hierbas aromáticas como el perejil, por ejemplo, el romero, la albahaca, entre otros. Otro de ellos son los vegetales de hoja verde oscuro, que son muy ricos en vitamina K, como las espinacas, el brócoli, la col, algunas frutas como el kiwi o el aguacate. Ya que está visto que la vitamina K favorece la unión de calcio a las proteínas y, por ende, facilita el proceso de mineralización. Otro de ellos son las vitaminas del complejo B, específicamente la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina B9 y B12. Por ejemplo, entre los alimentos ricos de vitamina B6 está el pollo, las leguminosas como garbazos o lentejas, el atún, el salmón y algunas semillas o frutos secos como las nueve. Otra de ellas es la vitamina B9, que justo los alimentos ricos en ella son los espárragos, también las alcachofas, las vijeras principalmente de bovino y de pollo, por ejemplo, los riñones o el hígado. Y algunas frutas como la naranja y el brócoli. Y la B12 está principalmente en alimentos de origen animal, que justamente está en las ostras y en el pescado. Y, por ejemplo, en cuanto al huevo también, que es muy rico en vitamina B12, se encuentra principalmente en la yema del huevo. Entonces, si te das cuenta, son alimentos que se repiten porque tienen de una y otra vitamina y justamente pues ayudan a tener mayor absorción de estas vitaminas en su totalidad. Otra de ellas es la vitamina C, que esta es un antioxidante y justamente se ha visto que induce la formación de osteoblastos. Los osteoblastos son células que producen o ayudan a la producción del huesito o a la formación del hueso y mantienen, por ende, el tejido óseo. También está implicada en la producción de colágeno en la matriz ósea y este, como muy bien lo sabes, se encuentra pues en lo cítrico. Pero también se ha visto que se encuentra en algunos tubérculos como la papa. Y, por ejemplo, en algunas frutitas también como la guayaba, el kiwi, entre otros. El calcio es otro componente muy esencial de huesos y dientes y se encuentra principalmente en la leche de vaca, en el yogur, en las sardinas, en algunas hierbas aromáticas como, por ejemplo, el romero o el orégano. En los higos, también los higos son muy ricos en calcio y en algunos frutos secos como las noves. Otro de ellos es el fósforo, que aquí es importante mencionar que el fósforo, hay fósforo inorgánico y fósforo orgánico. El orgánico se encuentra principalmente en los alimentos, o sea, todo lo natural. Y este es asociado que si hay una deficiencia crónica de fósforo puede causar desmineralización ósea y, por ende, pues, la pérdida ósea. Es decir, como la masita de los huesitos se va haciendo más débil o más pequeña y los huesitos pues son más presos. Y esto se encuentra principalmente también en la leche de vaca, pero también se encuentra en el cacao, en el huevo, en los champiñones y en el teneo. Otro de ellos, que también es un componente muy importante, es el magnesio. Este se ha visto que una ingesta reducida puede afectar negativamente los niveles de vitaminares. Entonces, por ejemplo, si esta no tiene como, digamos, una ingesta adecuada en el organismo, no hay una ingesta adecuada, obviamente los niveles de vitamina D van a bajar. Y recuerdas que te dije que la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, por ende también va a bajar la absorción del calcio. Entonces, es como una cadena. Y esto se encuentra principalmente en la cola, en el brócoli, por ejemplo, en las espinacas, en las pepitas de calabaza y en las almenas. Otro de ellos es el cobre. Este se ha visto que en niveles bajos se asocia con una densidad mineral ósea disminuida, es decir, que los huequitos obviamente se van a hacer más frágiles. Y esto se encuentra principalmente también en las vísceras de bovino y de pollo, por ejemplo, hígado, riñón, en las ostras, en las semillas o frutos secos, como nueces, almendras, cacahuates y en el cacao. Otro de ellos es el zinc, que ayuda mucho o estimula mucho a los osteoblastos. Recuerdas que los osteoblastos son células encargadas de la producción del huequito. Entonces, activa los procesos que conducen a la formación justo del tejido óseo y promueve la producción también de colágeno, como la vitamina C. Entonces, el zinc se encuentra en el huevo, en los champiñones, en los frutos secos, en, por ejemplo, en el pescado, principalmente en la trucha y en la zona. Otro de ellos es el manganeso, que este también se ha visto mucho que estimula la síntesis de mineral ósea, la síntesis de la matriz ósea, perdón. Y este es un mineral fundamental para la incorporación de calcio y fósforo al tejido. Y se ha visto que en la ausencia de este mineral, las estructuras óseas, pues se van a hacer más porosas, es decir, que van a tener más huequitos, por ende van a ser más frágiles y con una densidad mineral más disminuida. Este se encuentra en el café, se encuentra también en la piña, en las frambuesas, en el durazno, en los frutos secos y en el cacao. Entonces, dicho todo esto, de acuerdo con la alimentación, que debería de consumir alimentos ricos en estos minerales para mejorar mi densidad ósea, también hay alimentos que debo de evitar si tengo osteopenia. ¿Cuáles son? El principal de ellos o uno de ellos es la sal o, bueno, el sodio. Que, por ejemplo, la sal, pues obviamente la utilizamos para cocinar los alimentos, es muy común, pero se ha visto que en elevadas cantidades modifica el metabolismo del calcio, lo que va a hacer que aumenta la excreción urinaria y promueve el riesgo, obviamente, de osteopenia y ya cuando haya osteopenia, que progrese a osteoporosis. El sodio también es muy dañino y se encuentra principalmente el sodio añadido en alimentos enlatados, por ejemplo, los purés enlatados, las sopas instantáneas, pero también se encuentra en los embutidos. Y también, por ejemplo, en estos consomés de pollo concentrados que vienen en cubitos o en polvo. Entonces, es importante aquí mencionar que en cuanto a la sal, pues se debería de optar por disminuir su consumo de sal. Obviamente, la sal da mucho sabor a los alimentos, pero hay otras estrategias que podríamos utilizar. En este caso, podríamos optar por utilizar hierbas aromáticas, que pueden ser el romero, por ejemplo, o también optar por especias. Y en caso de seguir utilizando la sal, bueno, disminuir la cantidad. Se ha visto que una disminución de sodio de 2.300 miligramos al día es un beneficio para la salud ósea, entre otros factores en cuanto a la salud. Entonces, esto se traduce a utilizar menos de 5 gramos al día de sal, lo que equivale a una cucharadita cafetera de sal al día en todos los alimentos. Otro de ellos que también deberíamos evitar son los azúcares simples. Esto, bueno, como bien lo ves aquí en esta diapositiva, pues son todos estos azúcares o alimentos, pues, ricos tanto en grasas como en azúcares. Que, por ejemplo, el cereal de caja, los refrescos, los helados, estas cremitas que también tienen muchísimos azúcares. Y esto porque se sabe que inducen una hiperinsulinemia. Que esto va a provocar que se inhiba la reabsorción de calcio a nivel renal. Y ya no vaya, digamos, directo a los huesitos, sino que vaya o se vaya por la orina. Y vamos a estar eliminando el calcio que ingerimos por la orina. Otro de ellos son los refrescos. Que, ¿recuerdas que te había dicho que había fósforo orgánico e inorgánico? El inorgánico justamente es el ácido fosfórico que se encuentra principalmente en los refrescos de cola. Y este favorece la desmineralización ósea. Otro de ellos es la cafeína. Que también se ha visto que un consumo excesivo, pues, genera un aumento de estresión urinaria de calcio y de magnesio. Entonces, por ejemplo, la cafeína, pues, obviamente, está en el café. Que, si bien también he mencionado que el café es rico en manganeso, en elevadas cantidades, pues, obviamente, vamos a disminuir o afectar nuestra masa ósea. También se encuentra en los refrescos y en los test. Entonces, se ha visto que una cantidad menor a 4 miligramos al día sería lo ideal para prevenir esta afectación ósea. Esto se traduce a más o menos 3 a 4 tacitas pequeñas de café al día. Otro de ellos son las grasas saturadas. Que, como bien lo ves en esta imagen, pues, bueno, son alimentos procesados, alimentos rápidos, comida rápida. Como frituras, pizzas, hamburguesas, este tipo de alimentos. Que se ha visto que su consumo elevado favorece la pérdida de calcio por las heces. Es decir, que aunque tú consumas alimentos ricos en calcio, si tienes un consumo rico de estos alimentos, vas a estar eliminando el calcio por las heces. Y, bueno, también como hay alimentos que debemos consumir y debemos evitar su consumo, hay estrategias de estilo de vida para evitar la osteoporosis. ¿Cuáles son? Una de ellas es evitar el tabaco y el alcohol. Se ha visto que tienen un mayor riesgo de osteoporosis y por ende de fractura. Otro de ellos, bueno, en cuanto al tabaco y al alcohol, se asocia porque el efecto tóxico del alcohol y de la nicotina, pues, actúa sobre los osteoblastos. Y recuerda que son las células encargadas de la producción del hueso. Otro de ellos que sería algo benéfico para la salud sería realizar actividad física. Se ha visto que esta es un estímulo mecánico que ayuda a la adquisición y el mantenimiento de la masa ósea. En este caso, principalmente ejercicios de resistencia, como cuáles, pues, cargar peso, hacer sentadillas, brincar la cuerda, natación, correr. Este tipo de ejercicios son muy benéficos para la salud ósea. Y se ha visto que juntar o sumar 150 minutos por lo menos semanales ayuda muchísimo a la salud ósea. Y, bueno, esto está indicado que sea más de tres veces a la semana y se puede clasificar como 30 minutos diarios, actividad física o más. Y, bueno, como conclusión, de acuerdo a toda esta información, también es importante señalar que las influencias genéticas pueden condicionar a un 80% del remodelado óseo y la densidad mineral óseo. Mientras que el otro 20% restante está determinado por factores como la nutrición, el estilo de vida, la actividad física, el peso, la confesión corporal y la situación hormonal, en este caso la menopausia. Y por ello es fundamental realizar pruebas de forma rutinaria para evaluar tu salud ósea. Así como consultar a tu nutrióloga para desarrollar un plan nutricional que aborde deficiencias y mejore tu salud ósea. Y, bueno, pues esta sería toda la información. Gracias por tu atención y cualquier duda, pues estamos aquí. Bonita noche. Bonita travel.